En tanto, la jueza de la primera sala penal de la provincia, Santo Domingo, dispuso la libertad condicional del merenguero Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, tras acoger un recurso de habeas corpus interpuesto por sus abogados. Susan Castaño, en el siguiente reporte, nos presenta un recuento de lo sucedido. En medio de la algarabía de sus fanáticos y familiares, Omega salió del tribunal. Claro, no, ya él es una persona totalmente cambiada y eso le ha servido de experiencia y todo, él va por fuera, ha fundido delante y el pueblo lo está esperando, tú sabes, con ansia. Él ha cambiado su forma y así es, porque ayer yo estaba allá y hablé mucho con él y ha cambiado un 100%. Omega dice sentirse un hombre renovado. Yo he hecho más de 60 temas ahí dentro, he aprovechado, sí, pero he aprendido mucho sobre mi persona y creo que ya yo estoy ready para la guerra del mundo, porque en el mundo es una guerra constante. Pasado el mediodía de este jueves, la jueza Marlenis de los Santos Rojas acogió la solicitud de habeas corpus, interpuesta por la defensa del merenguero, con la cual se otorgó la libertad condicional, luego de que cumpliera la mitad de la pena a la que le fue condenado. El presidente del tribunal que procede a acoger el pedímetro de las partes y ordenarle a usted la restitución de cumplir la sentencia dictada por el tribunal colectivo, no sin hacerle a usted la potencia, señalando yo, invitando a la rosa, porque hemos entendido que usted ha aprendido la licencia. De inmediato sus abogados aseguraron que empezarán a tramitar su libertad a la mayor brevedad posible. El tribunal entendió que se estaban violando los derechos fundamentales para el cual lo expusimos y otorgó la libertad inmediata. ¿Pura y simple, por lo que está produciendo? La libertad pura y simple, obviamente, siempre volviendo a la primera sentencia que ha sido daño suspendido. Esta libertad se rige bajo la condición de que el merenguero urbano acuda a firmar periódicamente un libro, 120 horas de labor comunitaria, no tomar alcohol y no portar armas de fuego, entre otras condiciones de la condena anterior dictada por el primer tribunal colegiado. Susan Castaño, CDN.